Para mí es una enorme satisfacción poder acompañaros esta mañana en esta presentación de los actos conmemorativos del centenario de la Federación de Madrid. En la comunidad somos conscientes de toda esta actividad y por eso, para apoyar el fútbol de base sobre todo, hemos hecho un esfuerzo económico importante y hemos construido en los últimos años 112 campos de hierba artificial. Eso nos ha permitido aumentar los clubes, aumentar la práctica deportiva del fútbol, aumentar las competiciones. Desde la Comunidad de Madrid además también hemos venido apoyando en la medida de nuestras posibilidades todas las actividades que realiza la Federación Madreña, porque el deporte y el fútbol también es muy importante para la formación de los chicos y sobre todo para la transmisión de los valores. Y por eso quiero anunciarles hoy aquí que el día 2 de mayo, que es nuestra fiesta de la Comunidad de Madrid, vamos a tener el honor, si así lo aprueba el Gobierno de la Comunidad, conceder la gran cruz de la Orden de 2 de Mayo a la Federación Madrileña de Fútbol por este centenario. Es un reconocimiento en el que queremos expresar toda nuestra gratitud para que Madrid se sienta enormemente orgulloso de esta práctica deportiva, de estos equipos, de estos profesionales y, como se decía aquí, de estos magníficos clubes que llevan el nombre de Madrid por toda España y, sobre todo, por todo el mundo.